¿Dónde ha salido Pollo? R22, tío. Puesto minero. ¡Oh! Yo también. ¿Dónde estás? ¿Tú estás dentro del puesto minero? Sí, sí, sí. ¿Soy yo este? Vámonos, vámonos. De una, para el sitio. ¿Habéis estado en ruina? Claro, nosotros hace rato. Vamos a tirarle ya para allá, que si no, nos llegamos. ¡Tira, tira, tira! Yo tengo al lado para coger un tren ahora. Ya me tengo antes de que pase. Mira qué pila trenes, bro. Tengo uno, eh. Ay, que no se sube. Vamos, Pocoyo. Aquí no hay nadie. El hielo está libre. W3. Ahí te da building, tú. ¿Estás a melee? Yo creo que no. ¿Que no? Voy para allá. ¿Lo matamos? Sí, porque no tiene arma. Lo mata a los bots. ¿Le he dado? Muerto. Grande. No, no lo ha puesto nadie. No, no lo ha puesto nadie. Jeringa, bro. Me la voy a chuscar. Delante mía tienes a dos. O tres. Y detrás tía, otros tres. ¿Pero llevan arma? Sí, sí, sí. Me están disparando con Ballesta. Yo ya tengo casa. Ahí está, Ballesta. Voy para la casa. Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust. En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, buggrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo. Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. Ahora demuelo esto, bro, y lo pongo centradito. Yo me pongo a maderamiento. Vale. Vale, ábreme, ábrenos. Vámonos, pollo y crew. Los demás, farmeíto por ahora. A eso voy, a ver si puedo traer estela para todos, tío, y demás. ¿No habéis sido vosotros? No. Está aquí conmigo. ¿Te mata? Me lo he picao, voy, 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 voy a por él. Me lo pico. Cuatro vueltas. Ay, le he dado tres picazos que está dentro. Son dos arcos, ¿no? Muertos, ¿no? ¿Lo has matado? Lo he matado, lo he matado. Buena, buena. ¿Me podéis sacar algo ahí fuera, por favor? Voy para allá, tengo un half que estoy pesado. Sácale, sácale. Están todos los compos, bro. Si hacemos esto un par de veces, sacamos tier 2 rápido y dominamos, ¿eh? Era el único tío que había aquí ese, tío. Tengo una chita. Te dejo cosas en la recicladora, ¿no? Voy, coge. Chicos, no tardéis, ¿eh? Que voy para el recicladora y estoy solo. Sí, estoy yendo para allá. Tengo mucho, ¿eh? ¡Ah! Eh, a mi izquierda, ¿eh? Muy tocado. Ayuda. Voy, voy, voy. Fuerte uno. Me dan con el revo. Vamos. Voy a hacer salto, pero a lo mejor no. Faltan 20 y puedo hacer otra de hecho. Se lo f*** el tanque. ¿Dónde está el revo? Aquí lo tengo. Me dan... Son dos más, bro. Toma un arco. Son dos más. Sí, sí, no voy a abrir. Con cuatro, tú. ¿Dónde está el pachuro? ¿Pero hay gente dentro? Sí, sí, lo están campeando. Lo están campeando dos tíos. ¿Lo raideamos o qué? Vale, dame, porfa. Voy a hacerme el tier 1. Ábreme aquí, porfa. Vamos a ir al puerto. Vamos a ir al puerto, sí. Vengámonos. ¿Vamos todos? Sí, sí, todos, todos. Puerto y un poco de camino. Vamos a ver si sacamos unos compillos. Yo creo que es un tío dos nada más, ¿eh? Tirar a Mele como loco y yo los coso a clavo. ¿Eh? ¿Arco? ¿Ballesta? Barco y ballesta aquí delante. Hay un naque al final de los barcos y todo. Muerto uno. Ayúdame con el de la ballesta. Son varios. Viene el de... Para atrás, para atrás, para atrás. Vienen, ¿eh? Dejad de pillar barriles, que los tenemos aquí al lado. Solo uno tiene revo, creo, ¿eh? Juntaros. Hay dos más arriba en la... Intento enchufar a la... Vaya, ¿son cuatro o qué? Sí, sí, sí. Están jodeando el sitio, ¿no? A ver si viene el otro. ¿Son dos y abajo, otros dos? Sí. Vale. Me voy a bajar el metro, ¿eh? A ver si viene el tonto y lo enchufo aquí. ¿No tiene un revo esa caja o algo? No, ni me fijo. Pues yo lo estoy encargado. Tenía tubería. Me lleva la... Están yendo. Están bajando a alguien. Sí. ¿Estáis bajando vosotros? Ya, ya, ya. El pollo. El pollo, el pollo. ¿Quieres que baquee lo que tenéis ahí? Que tenéis las cositas. No, nada. Te tiro las cositas, hijo de ello, para que fuera aquí fuera. ¿Qué de vida? Te tiro la info, gurú. ¿Cómo? Que si te tiro las cosas... Veo uno arriba de la grúa, dos más abajo justo. Uno no tiene ni arma, tío. Uno está con arco naque y hay como 15 cuervos muertos. Y uno sin nada saliendo. Me está apuntando, bro. ¡Ah! Que vienen. ¡Te va, te va, te va la tirolina a uno, bro! ¡Te va! ¡Te va, apuñalalo! ¡Te va! ¿A quién, a mí? Sí, debajo tuya ya. Te sube. No, yo estoy detrás tuya, ellos. ¿Pues quién es de la tirolina? Yo, yo, yo. Son ellos todos. El vergón, el vergón. Abajo hay otra. Lleva una. ¡Vergón, apuñalalo! ¡Apuñalalo, vergón! ¡Ah, me viene! ¡Muerto! Tú rayabas, que estáis tú lejos. ¡Madre mía! Pues puedo reciclar, ¿qué coño? ¡Madre mía, vergón, pilla cosas! Yo no sé qué hacen ahí, bro. Yo tengo compo, quiero reciclar, tío. Está pillando mena uno. No, está naquete. ¿Qué va una? Muerto. ¿Y el otro? Bro, que sales con esto. Bro, que sales con esto. Voy a hacerme una... Bro, pues si reciclo todo lo que llevo, llevo chichita, ¿eh? A ver qué puedo dejar aquí. Un tarp. ¡Dios! Barco, ¿eh? En la esa. Voy a curarme full antes de ir. Sí, sí, no. Sí, voy a ir a por él, bro. Vale. Se subió. Sí, sí. Vamos, vamos por él. ¿Qué arma llevas, Kama? Estoy con matarme en mi casa allí. No, llevo un mazo. ¿Un mazo? Quiero una espada. ¡Ah, me han dado! Tenía alguien atrás con... ¿Has matado? Me mató. Sí, me mató. Pues son dos. Tengo que ir en donde tengo un salón. He muerto. Se matan, ¿eh? ¿Cuántos eran, Kama? Yo vivo uno solo con Kassi. Lo llevo pisado. Son más... Son dos o tres, ¿eh? Ahora te doy... Te vas subiendo uno. Listo. Con la piedra. ¿Uno muerto, el lobo? Me ha tirado otro, bro. Son dos más arriba. Nada, Efe, bro. Son dos más arriba. Con pistolas de clavo y todo, ¿eh? Ay, me dieron una. ¿Cómo viene, cómo viene, tú? Se viene chido. ¿Le damos fuerte? Viene uno con rebos, chat. Sí. Están cerca ya, ¿eh? Paiteadlo, paiteadlo. Sí, está en la piedra. Esconderse, esconderse. Paiteadlo. ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Me lo como, bro! ¡Me lo como! Muerto uno. Me viene el otro. ¡Uh, tiene Tommy! ¡Puto muere! ¿Dónde es? Delante mía. En 340. ¡Es malo, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Muchos combos, chicos! ¡Le he dado, le he dado! ¡Camión, camión, camión! ¡Adiós! ¡Está de camión! ¡Adiós! ¡Adiós, cofo! ¡Adiós! ¡Adiós, cofo! ¡Vete, vete, vete! ¡Pillamos a la tonso, señorito! Madre mía, ¿cómo nos vienes tú que llevo, eh? Ahora mismo, bro, me interesa meter estas cositas en casa, bro. 170 de low, 100 de crack, con pos. Cuando tengamos tier 2, vamos a dominar muy fuerte. ¿No hacéis gente aquí arriba, en casa? Suelta, lleno de gaso. Abajo, yo creo que ya. ¿Hacemos escopetillas y nos lo matamos? Sí. Estoy haciéndome una. Vale, para donde quieras. ¡Una, dos! Va lleno, tú. Va lleno, eh. Lleva a casa. 220. ¡Uh, ahí! ¿Te has matado? Sí, tiene piol, eh. Volvemos a tirar el puerto, Jaime. Yo os digo si está limpio. Sí, voy a subir arriba y ahora te dejo eso, tú. Voy a ir contigo, tú. Vámonos. He visto un tío de la refinería, creo. Me hace falta Terille. Va ir curándome mientras. Habla un poquito menos, porfa, que escuche yo por aquí. No me quiero mutear. No sé, sí, sí. Es que hay tres, hay tres, hay tres. Sí. Hay gente también, Toria y la refi. Pusheamos un poco. Uno muerto, eh. Te va, uno, te va, uno. Pero en verdad pudo venir por este lado. Aquí no nos da el latón, son. Hay uno frente de Mercedes, eh. ¿Me vienen dos más? Podemos apoyar a Torres. ¿No lleva mocha? Estamos aquí. Necesito ayuda, eh. Viene, viene, viene. Me acaba de meter mocha saltando. Semi. Ah, sí, otro, sí, otro. Vale, me escondo. ¿Me da mocha? Veo el pachuro. Pues nada, Jaime. Mándole scrap. Venimos y vamos de vuelta, ¿no? Me traigo el mini. Vale. Estos son seguros. Mira cómo tiene la casa abierta por arriba, tú. Yo vengo ahora. Está para robarle los hornos y quitarle todo. Y no tienen pinchos, ¿no? No, no, no. ¿Venimos con escalera? Sí, sí. Anda en el talo del helipotter. ¿Qué pasa? Allí. Vamos, vamos allá a los que nos están todo el rato matando a los de los trenes. Y tiene la parte de arriba abierta, eh. La parte de arriba está abierta. Lo chungo es eso, que ellos van con armas como a... Que le podemos hacer tip, eh. ¿Me hago yo los cartuchos? Estoy haciendo cuatro escopetas. ¿Vamos todos? Yo sí, yo sí, yo sí. Yo quiero, yo quiero. Misión de ti eso. Me encanta, me encanta. Seis escopetas. Que somos tres. Han cerrado arriba, eh. Está abierto por arriba. No nos han puesto el techo. Pero habrá medio suelo. Habrá medio suelo. Vamos de una, vamos de una, bro. Subiros, eh. Robo los hornos. Salen, eh. ¿Cómo están los hornos, bro? Al techo, al techo. Al techo todo el mundo. Que no salgan. Uno puerta o uno techo. Puerta de armores, cobre esta puerta. Poner aquí uno. Cubrir esa puerta. Le robo los hornos, bro. Mucho. Mucho, mucho. Cubridme. Esa es la puerta principal. Me pongo ahí. Aquí, aquí de armores. Soy ahí, soy ahí. ¡Ful azufre! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vete, vete, vete! Que sí, que me voy. El inventario lleno de farmeos, chicos. Vienen por fuera, bro. Esos son ellos. Pero tienen que entrar igualmente. ¿Me traigo un moloto? ¿Me traigo un moloto? ¿Me traigo un moloto? No, tío. No entiendo. ¡Pro, búceame! Ah, no, 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 no. En verdad no. Miren de afuera. Bro, se ha pegado kill para ver por dónde voy, ¿eh? ¿Me habéis escuchado? Que se ha pegado kill uno para ver por dónde voy. Se lo ha dicho. Van a venir a por mí, ¿eh? Madre mía. ¡Oh, son 500! ¿Cuántos son? El mismo. ¿Cuántos? Ya, pero son como tres allí, tío. Tengo, tengo, tengo armas, ¿eh? Yo si llevo acá se triunfa ahora con lo que le hemos quitado. A ver. Me voy a hacer una caja. ¿Qué es el mismo que vino a matar al pueblo? Hay una hecha, ¿no? Eso de esa atabajo. Vamos, me hago molotos. Es verdad que hemos tenido mala suerte con eso. Lo que llegamos, Dan. Bro, que palo. Una línea de azufre. El armario está quemando. O sea, el horno. Se han metido dentro, ¿eh? Es el momento, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Está adentro. Silencio, silencio. Se van a meter todo. Es que escucho gente en el campao. Bro, súbete. Una, dos, vamos. ¡Vamos mucho, somos mucho! ¡Arriboooo! Pon la del techo, pon la del techo, bro. Rápido. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Y uno en la puerta al more. ¡Quemo, eh! ¡La quemo! ¡La quemo! ¿Dónde la puerta al more? ¡Aquí, uno abajo! Me ha disparado, pero lo ha matado. ¡Muerto! El al more, el al more. Te levanto. Cubrí, ¿eh? Está bien, está aquí de arriba, ¿eh? Cubrí. ¿Cómo nadie vi, bro? Yo estoy solo, estoy solo en el techo, chaval. Tira, tira, tira. Ah, tengo una bala roja nada más y una casera, tío. No bajes, no bajes todo. ¿Por qué no se tira ahí, bro? Hombre, si entramos toda la vez como locos, no, ¿eh? No sé, bro. Vení, vení, vení. Vamos a entrarle todo a la vez. Vení, vení. Venga. Uno calumbre. Es una locura. Es moro. De polla estamos. Yo, yo, yo me tiro, ¿eh? Me tiro, ¿eh? No, no, espera, espera. Todo a la vez. De uno, no, no. No, 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 no. No nos tiráis ahí, bro. Tienes laser y todo. De uno en uno, no. Otro va a morir. No, 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 ha matado una bala, tío. No la matáis, no la matáis, no la matáis. Queríamos una bala. Escuchame, chavales, hay cinco o cuatro arriba full. Al fondo, vale. Veo el semi, veo el semi. Mira, viene por fuera uno. Toma pollo, tíralo un bolo. Achichárralo. Ya ve. ¡YOLO! Talumbro, espera, Talumbro. ¡YOLO, pollo! ¡Quémalo! ¿Cómo te lejos están? Está duro en cada esquina. Es imposible. ¡Le musen, tío! ¡Térate piña, trate piña! Dio F1, bro. ¡Térate piña! ¿Qué viene? ¡Viene uno aquí, va a demoler, va a demoler! Está aquí preparado. Ha pillado la Divi. Toma, Jaime, si muero me traigo F1. Vamos a hacer una cosa. Pega un cartuchazo, romperlo. No, me murí. ¡Romperlo! Pero que me alumbre otro, ¿eh? ¡Romperlo de un cartuchazo! No apagas la... Dale, dale. ¡Romperlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno muerto! ¡Hay tres más! ¿Yo qué hago con todo? Se me quedó que ir jordeando, ya está, ¿no? ¿Qué es de ahí? Voy a venir con F1. Yo voy a tirarme con uno ya, ¿eh? Hay ropa, hay ropa por ahí. ¡Oh, tía! Voy a aguantar. ¡Eh, ha subido uno! He fallado. Ya no tengo bala. Deberíamos de cerrar el copado. F ya, ¿no? Vamos a avanzar nosotros. Pasamos de ellos. Venga, va. Piedra. Bro, voy a salir a picar. Aquí tienes 4K, tío. Voy a salir a picar porque no veas. Es su doble. ¿Equipado? Cabeza de lobo y uno con chiqueta con la camiseta azul. ¿Están cerca ya? Sí, sí, sí. Vale, os veo. Y hay una de las rocas aquí, esta de 230. Ese ha muerto. Aparte uno entre las piedras, que es el que tiene el revo, creo. Sí, sí. Un naque. Con vallets. Entre las piedras grandes hay un revólver. Ese, a ver si le puedo meter una mocha. ¿Muerto? Farta es de la camiseta azul. Sí, sí, es el del... Me mata el oso este. Vale, de aquí a aquí ya estaría. Vale. Vale. My heart is on hold. Been there for too long. And if you were not mine. I'm letting you go. I won't be your backup call. Cause for such a long time. My heart is on hold. Welcome. Gracias por ver el video.